¿Qué tal mis amigos de En Shox? Soy Shaila Durkal, feliz de poder darles un besito aquí a través de la pantalla. Y Jorge, ya me han dicho que cantas la guirnalda de vez en cuando, así que ya tengo que ir y que me cantes tú a mí. ¿Vale? Un besito.